Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto entregó en la comunidad de Paredón, en Chiapas, las primeras casas reconstruidas en los terrenos donde se derrumbaron viviendas a consecuencia de los sismos de septiembre pasado. El exjefe de la campaña presidencial de Donald Trump, Paul Manafort, y su socio Rick Gates, investigados y acusados de 12 cargos en el caso Russiagate, deberán permanecer bajo arresto domiciliario por lo menos hasta su próxima presentación en la Corte Federal el próximo 2 de noviembre. El máximo líder de la Iglesia Apostólica Armenia, Karekin II, llegó esta tarde a México, en donde realizará diversas actividades para ofrecer un mensaje de solidaridad a los afectados por los sismos de septiembre. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados fue reconocido con tres galardones otorgados por Clarivate Analytics en coordinación con el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica por su alto impacto de publicaciones en revistas especializadas durante los últimos cinco años. Tras el escándalo que involucra a Kevin Spacey, acusado de conducta sexual inapropiada por el actor Anthony Rapp, Netflix acordó con Media Rights Capital, productora de la serie House of Cards, que ésta llegue a su fin en 2018. Santiago Baños, presidente deportivo de la América, señaló que el técnico Miguel Herrera recibirá una sanción interna por la señal obscena que realizó hacia un aficionado al final del partido ante Monterrey del pasado sábado 28 de octubre. El Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO aprobó la inscripción de los negativos y diversos documentos del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo en el Registro Internacional Memoria del Mundo de la Agencia de la ONU.